Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, obtener la atención de una mujer no es la misión más complicada del mundo. Es sencillo. Sin embargo, se deben cumplir con algunas características establecidas por las mujeres para tener el privilegio de rondar por sus pensamientos. Pero ojo, el mayor error de los hombres es pensar que saben lo que una mujer quiere, piensa y desea. Esto es un error, ya que cada mujer es diferente. Si quieres evitar conflictos, nunca asumas nada de nadie, mucho menos de tu pareja. Dicho esto, también considera que hay algunos rasgos comunes que muchas mujeres comparten, y que posiblemente nos den pistas de cómo hacer para que piensen en nosotros. Pon atención. Ah, y recuerda revisar nuestros cursos en Estilocracia.com. Algunos son gratuitos. Visita nuestra página. Ahora sí. Comenzamos. Lo primero que necesitas hacer es conseguir que sea consciente de tu existencia y se fije en ti. Para lograrlo, debes buscar la forma de acercarte a ella y buscar tener una conversación amena. Recuerda que todo se da poco a poco. Es por eso que no es aconsejable hacer tantas preguntas y querer saber todo de ella desde el inicio. Una buena forma de comenzar es preguntarle por su trabajo o estudios. Los regalos de San Valentín o aniversarios no son tan relevantes como los regalos inesperados. Así que procura sorprenderla con un regalo que tenga una historia especial para ella. No importa que no sea tan costoso. Basta con que simplemente sea significativo. Piensa en qué pueda hacerla reír. 3. No estés disponible todo el tiempo. Permítete no estar accesible todo el tiempo. Ignora ese mensaje de voz. Déjale en visto. Apaga tu celular. Por supuesto, no debes actuar así todo el tiempo. Y menos si ya estás en una relación estable. Pero si acabas de conocer a esa chica, es una buena opción para no mostrarte tan accesible y hacer que sea ella la que te busque. 4. Contacto visual relajado. Debes mantener un contacto visual relajado y nada nervioso. Recuerda que la mujer por la que estás interesado, debe saber que la miras. Así, ella se dará cuenta del nivel de atracción e interés que te provoca. Cuando te voltee a ver, si sonríe, devuélvele la sonrisa. No voltees espantado, pues parecerás demasiado tímido. Pero ten cuidado, no la mires durante mucho tiempo. Solo hazlo de manera rápida, sutil y clara. Si no, se sentirá incómoda y podrás ahuyentarla. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.